El torneo nacional de racquetbol disputado aquí en Sucre clasificó a 8 deportistas para el Panamericano de México en categoría Open a disputarse próximamente. En singles, Conrado Moscoso, Carlos Keller, Jenny Daza y Carla Loma ganaron su pasaporte. Sí, gracias a Dios estoy muy alegre porque una vez más clasificó al Panamericano, ya sea de primero o de segundo, pero una vez más estoy representando a mi Bolivia querida. La calidad técnica que hemos podido presenciar, un buen augurio para la selección nacional que el siguiente mes estará representando a Bolivia en un campeonato Panamericano.